Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con ProCyclingManager y diréis Giro de Italia, pero ¿qué hace este hombre con Roberto Eras, Lance Armstrong, Levy Leffamer y Tom Bonen? Pues es que he cogido una de las databases que comenté que estaba jugando y voy a correr la cuarta etapa de este Giro de Italia. Estoy utilizando la data base del 2001 creo que es, sí, del 2001 que hizo EbiCycling y estoy corriendo con el UsePostal, camino de intentar hacer el triplete, es decir, ganar el Giro de Italia, ganar el Tour de Francia y ganar la Vuelta a España, las tres grandes. Que lo consiga es algo muy complicado, por no decir que es imposible, pero bueno, por ahora vamos segundos en el Giro de Italia, a escasos 17 segundos creo que es, del primero, final, bueno, tenemos un puertecito de fuera de categoría por ahí al principio de la etapa, que ese no me preocupa, y luego tenemos la parte final, ascensión, que espero hacer en plan salvaje. Mi idea es subir esta ascensión tirando muy fuerte con un colombiano que tengo, no me acuerdo ahora del nombre, aquí porque pone los equipos, bueno, sí, porque está Levy Leifamer y la Sandstrom, ahí, bueno, 15 segundos. Con respecto a Roberto Laiseca, del Euscatel, ahí estaba Roberto dándome un poco de morcilla, que creo que es el que, porque es el que me aguanta los ataques y demás. Bueno, la idea es ir con Ochechu Rubiera, esta vez quiero dejar a Ochechu Rubiera descansando y utilizar a Víctor Hugo Peña en el ascenso final, que el ascenso final tiene una pinta bestial, y ahí con Víctor Hugo Peña dando pa'l pelo. ¿Hacer una primera selección? No, porque en este puerto aquí es que luego hay mucho llano. Bueno, vamos a hacer una pausa breve y nos vemos en el final de etapa. Bueno, estamos de vuelta, quedan 26 kilómetros y hay unos tipejos escapados que tienen unos 8 minutos. Este de aquí, que es Laurent Defaut, que está a 16, David Echeverría, que está a 13 minutos, y luego están Dempsey, que está a 13, Del Rieu, que está a 16, y Jan, que está a 34. No hay problema para esta gente, porque me parece que entre, vamos a ver, entre Armstrong, Lance Armstrong, vamos a ponerle, a ver, dónde está aquí, Lance Armstrong, y nos vamos a ir aquí al grupito, por ejemplo, a este señor. Hay unos 11 minutos, entonces no creo que, porque en la extensión, con los arreones que vamos a dar, yo supongo que la cosa se va a poner tibia. Y más cuando empiece a tirar con Víctor Hugo Peña, que lo tengo por ahí metido. Bueno, 12 kilómetros para el final, 21 para esta gente, voy a ir poniendo a Levi Leifamer, 88, aquí Roberto Eras, 88. Esto es para que no se me queden, para que suban. George Incapie, que se quedará probablemente, y ahí Víctor Hugo Peña, que será el que lance el tema. Bueno, vamos a darle ya a Víctor Hugo Peña ahí un poco de punch, y luego iremos subiendo con la gente. Ahí está Leifamer, Incapie con Armstrong, Rubiera, y Eras, que no sé qué hace ahí. Roberto Eras, o sea, Eras, tío. Tira para adelante por tu padre, que es muy buena persona, pero tú no sé qué piensas. Venga, tira pa'lante, hombre, tira pa'lante, no te quedes detrás de la gente. Buen hombre. Bueno, pues como si no lo hubiera dicho, va avanzando ahí poquito a poco. Venga, échate ahí, mira todo este hueco que tienes ahí, ese, ese es el hueco. Venga, a ver si te quedas ahí con tus compañeros de curro. Bueno, y empezamos ya. Víctor Hugo Peña, vamos a marcar ahí un ritmo de 80. Garcelli, que está ahí tirando a saco. Incapie, que te vas a quedar ya, porque no te necesito. La Iseca, estamos a cuánto kilómetros, a 11 kilómetros. Víctor Hugo Peña, pues vamos a Víctor Hugo Peña, 82, ahí estamos. Lance Armstrong, Leifamer, Eras, ¿dónde estás? Eras, que estás detrás de George Incapie. Yo es que flipo con Roberto Eras. Bueno, pues nada, Roberto Eras que se queda. Atención que esto es la noticia. De verdad es tonto este tío. Así de claro lo digo. Es tonto Roberto Eras. Me toca ahí meterle un 83. A ver si sube. Y Víctor Hugo Peña, que no está tirando. Pues nada, vamos a ir ya a saco, porque si no... Víctor Hugo Peña, que esto no está funcionando. Levy Leifamer. Lance Armstrong a 9 kilómetros tirando el solito, porque, madre mía, esta gente que mal sube. Porque a ver si... Voy a hacer una última prueba. 88. Hugo Peña, tira para adelante. Leifamer va bastante mal. Roberto Eras, que intenta ahí subir con Betty y González de Galdeano. A ver si Víctor Hugo Peña... No, no sube ni jarto de vino. Lance Armstrong se mantiene ahí bien. Pues que se quede ahí. Bueno, ahí van todos en plan salvaje. 8,3 kilómetros. Vamos a subir con Armstrong un poco más rápido, porque si no, no tiramos para adelante. Víctor Hugo Peña, ya quédate, porque es que es tontería hacer nada. Está visto que no tiran para adelante. Los corredores no sé si es que están hoy dormidos o qué es lo que pasa. Luego se quedan detrás. Levy Leifamer está pasando unos apuros increíbles y tiene 76 en montaña. Yo es algo que no termino de entender. Pero me van a sacar una burrada. A ver, Víctor Hugo Peña, si tiras para adelante con un 88 por lo menos y te exprimes. Venga. Y a ver si Eras, que también está ahí 88. Venga, a ver, Víctor Hugo Peña. Que tengo ahí a gente buenísima. Venga. Y ahora Lance Armstrong tira porque si no te quedas. Tira porque si no te quedas. Y Levy Leifamer también tira porque si no te quedas. Bueno, estamos ahí subiendo. Vamos a ver, Lance. Dos kilómetros y medio. Vamos a tomarnos junto con Eras. Víctor Hugo Peña, que se queda ahí. Roberto Eras, Lance, que ha conseguido conectar de puro milagro. A ver si en esos dos últimos kilómetros ahí el que se escapa es Simoni. Mancebo. Vamos a ver si podemos atacar en el último kilómetro. Ahí estamos atacando. Y Roberto Eras, mantente ahí. Venga, Lance, que tú puedes. Venga, Lance Armstrong, que tú puedes. Ahí atacando en esta parte final. Mancebo intentando aguantar. No, no entres conmigo, Mancebo, que me vas a hundir en la miseria. Creo que vamos a picar tiempo. Mancebo, ahí estamos con Eras también. Y bueno, le hemos metido a la Iseca, que eso está bien, porque lo mal que han corrido mis corredores y nunca mejor dicho es de Aupa. O sea, Leifamer, no sé qué estaba pensando. Pero bueno, es lo que hay. Uy, que se me ha ido ahí un gallito. Bueno, vamos a acelerar esto. Ovi que está sin agua, pero que bueno, va a llegar porque le quedan dos kilómetros. Y tampoco es que vaya a perder mucho. Y aquí quién viene. Este es Saugrain. O Saugrain. Bueno, pues David Echeverría ha ganado Bessy de Briot Echeverría. Vamos a ver ahora una selección de los... Y vamos a ver porque el que se haya metido lo gandafo no me molaba mucho. Bueno, lo que estaba diciendo, a ver, la general ya nos hemos puesto primero porque le hemos sacado... Bueno, hemos entrado a 8'28 el ganador. Simony a 7'54. Nos quedamos a 27 segundos. Roberto Leiseca 30. Es decir, le hemos sacado a 45. Al Chava Jiménez lo tenemos ahora a 1'16. Y Roberto Heras a quinto, a 1'47. Que no está mal. Manolo Beltrán, que está a 1'58. Y Mancebo, que está ya a 2'17. Esto ya me preocupa menos. Richard Viren, que también a 3'40. Piepoli a 4 minutos, porque he entrado con el grupito este de 2'9'13. Garcelli a 4'45. Y bueno, los que han ganado David Echeverría se queda a 7'23, que tampoco es que me preocupe en exceso. Bueno, hemos conseguido el liderato, pero no hemos corrido nada bien. La siguiente etapa, etapa 5, puerto de primera categoría. Y va a haber también Tortas, que será la siguiente que subamos. Luego vendrán etapas llanas que no voy a subir. A ver, la séptima. Tampoco la subiré, la séptima. Y ya nos iremos a la octava. Solo voy a subir las etapas de montaña o Cronos, que haya así cosas interesantes. Bueno, pues nada. A ver si conseguimos ese triplete con Lance Armstrong. Con sus transfusiones de todo. Y sin sus transfusiones de nada. Porque los que iban con él en su equipo y los que no iban con él en su equipo, que iban en otros equipos, también iban a tope con la cope. Y quien diga lo contrario, pues a lo mejor está diciendo la verdad. O a lo mejor no. No lo sabremos. Porque a unos los pillan y a otros no. Bueno, a ver si esto se transforma en ganar el Giro de Italia, que es lo que queremos. Por ahora vamos primero. No está nada mal. A ver si continuamos en esa misma posición. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.